Hola chicos, Dallas ataca a Yerimua el día de ayer ya que pondría un tuit diciendo que no entiende por qué ahora la gente pasó de odiar tanto a Yerimua a quererla, lo que pondría un tuit bastante polémico que diría lo siguiente Eh, que tengo una pregunta y me gustaría honestamente que me la respondieran ¿Cómo es posible en apenas pocos meses casi todo el mundo pasara de odiar a Yerimua por sus estafas, engaños y malos tratos a de repente endiosarla tanto? Oigo sus teorías, ¿pronto vídeo con la mía? Dallas ya suéltame por favor, jajaja, ya no trabajo con empresas de apuestas ni nada relacionado, ya no tengo relaciones públicas ni nada público, ya déjame enfocarme en lo que me gusta, ya no le estoy haciendo daño a nadie, ya ya ya, ahhh A todo esto, Dallas volvería a contestar a Yerimua diciendo que ni ella sabía cómo él iba a hacer el vídeo, pero gracias a todas las respuestas de sus fanáticos atacándolos, iba a hacer varios vídeos y bastante fuertes Ni siquiera sabías cómo iba a comer a hacer mi vídeo o qué es lo que iba a decir Y ya solo ver las respuestas de los enfermos, de tus seguidores llamándome de todo, deseándome la mía en mi post, me dará a entender más aún por qué es más que necesario mi vídeo A mí no me van a callar, eh, solo digo, solo me cabrean más y de nuevo, ni siquiera sabes lo que iba a decir, de hecho pensaba hacerlo de forma bastante light Un análisis neutral, pero ya me cabrearon bien loco, jajaja, qué asco, de seguidores enfermos tienes, por Dios Eh, ya suéltame por favor, me dice Yerimua, te he dedicado cuatro vídeos y la última vez que te mencioné fue hace siete meses, ya Tu novio hace tres meses estaba llamándote esclerótica, eh, ahí aquí, eh, y metiéndose hasta con tu música donde no hacías nada malo Solo por la tontería, este diciembre te van cuarenta vídeos haciendo un repaso de todo Ya hay que tenerlos bien gordos para decirme que la suelte cuando ni he comentado nada de sus polémicas Pero se pone a compartir cama con un tío que hace tres meses estaba acosándola Esperen vídeo pronto Lo curioso de todo esto es que Yerimua en uno de los stream que estuvo participando con Cry Diría que el contenido de Dallas es bastante bueno a pesar de que no le caiga muy bien Es como con Dallas Review, el vato no me simpatiza en lo absoluto, pero no te voy a mentir, de repente veo sus vídeos Ok ¿No? Porque pues me da risa de repente o me entretiene, bla 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 Ajá Te puede llegar a no agradar al 100 una persona, pero puedes ver su contenido porque pues es bueno Claro, es bueno su contenido A ver chicos, ¿Qué opinan ustedes sobre todas estas palabras que dijo Dallas sobre Yerimua? Y si creen que Yerimua es un poquito sensible con el tema de Dallas, los leo aquí abajo en los comentarios Por otro lado tenemos a Eldet que ha dicho en los comentarios hacia el premio de mejor streamer de Revers Que fueron tomados bastante polémicos por parte de su comunidad a lo que sería funado por Twitter por decir lo siguiente Yo no sé cómo subieron las votaciones ni nada, ni sé cómo se maneja de hecho De hecho puede haber un voto muy cabrón en cuanto a lo... A ver, si la gente, el voto de la gente pesa mucho, sabemos que el fandom de Revers está muy loco, ¿sabes? O sea, y obviamente la votaron un vergui O sea, el chat, cuando entrabas al chat de los Esports Award, era full Revers, ¿sabes? O sea, sin ser ella la streamer más grande ahí Entonces, obviamente tenía apoyo Y obviamente, te digo, si es por voto del chat, pues está muy cabrón No sé quién más estaba nominado Según yo no me estaba nominado Ibai A Ibai por lo único que diría, pues que... A ver, también se lo merecía porque pues también ha hecho eventos muy chidos Pues hizo la velada que volvió a romper récord O sea, aunque creo que aquí podemos analizar el pedo de que una no fue, también, esa es otra Y dos, este... Ponen el récord de la velada, pues, o sea, comparando con, no sé, Kaizenat, por ejemplo Se lo cogen contenidos, muchas más horas O sea, tiene el récord de subs, tiene casi 300.000 subs Tiene un extensible el Kaizenat, o sea, se mamó Claro, en el anterior se los ganó Ibai y nunca fue Digo, es que no, yo no sé cómo sea el criterio O sea, estoy dando teorías, ¿sabes? Estamos honestos, el año pasado en realidad no había competencia contra Ibai, ¿sabes? Y el año pasado igual, el año pues sí había competencia Estaba Revers, estaba Kaizenat Y el Chile me da, me daría hueva que si se arde, ya sea Revers o su fandom por decir esto Porque no lo estoy haciendo mal plan, no lo estoy haciendo con falta de respeto, no, nada, o sea Opinión, ya está, no te afecta nada, ya ganaste, güey Ganaron, relax Y ustedes, sobre todo esto, también tenemos a Veguita777 Que ha hablado cómo llegó a los 34 millones en YouTube Diciendo que es un logro que le deja un mal sabor de boca Porque YouTube no avisa a sus seguidores cuando él sube un video Así activen la campanita Que es algo que le decepcionaría mucho Porque si no, tendría muchísima más relevancia También muchas gracias porque hemos alcanzado los 34 millones de suscriptores en YouTube Sinceramente estaría muy contento por el tema de decir Oye, qué gran cifra, ¿no? 34 millones y tal Pero como YouTube siempre ha ido así de extraño Es decir, ha llegado a un punto Y esto ya lo comenté con YouTube cuando estaba con ellos y tal Que es absurdo el tener más menos suscriptores Porque realmente no envía notificaciones ni a un 0,1% de los suscriptores Es decir, ni aunque tú actives mi campanita Te llega un mensaje de que he subido video Es absurdo, funciona así de mal Lo he comentado en varias ocasiones Entonces, el llegar a esa cifra está genial Porque llegas a pensar Oye, pues en algún momento de la vida Al menos un total de 34 millones de personas En teoría le han dado el botoncito de suscribirse Porque les ha gustado lo que hago Pero por el lado de Ostras, qué chulada Porque ahora tienes más visitas No más No, es que en YouTube, por desgracia No incentivan a conseguir esto Por ejemplo, en Twitch Yo sé que cada día que inicio directo Os sale una notificación en el móvil Es decir Bueno chicos, qué opinan ustedes Sobre este breve noticiero del día de hoy Los leo aquí abajo en los comentarios Recuerda darle un buen like al video si te gustó Dale una compartida con tus amigos Para que llegue a muchas más personas Nos vemos en la próxima Adiós